Y me quisieron cortar al azar ¡Chichia! ¡Chichia! ¡Este es el concerto! ¡Vámonos los cumbres! ¡Nene Limpia! ¡Franquil Rosario! ¡Vamos! ¡Soy mujeres! ¡Ay! 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 Mucho perejero que tanquillado Porque la plaza yo se le he quitado Escucho mucha gente comentando Que cuando vos aquí está pasando ¡La gente llena! Que la gente está pa' mí Yo lo rompo la tarima El momento es mío Y la gente está pa' mí ¡Michael! ¡Mira como es! La gente está pa' mí Y la gente está pa' mí Y la gente está pa' mí La gente está pa' mí Y la gente está pa' mí Ay, 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 la chabonja de Puerto Galata Se me quedan ahí, Michael Wigel